Desde el primer día que Atala Sarmiento salió del programa vespertino ventaneando de televisión azteca, la polémica en torno Pachi Chapoy ha sido una constante en sus redes sociales. Al no dar una explicación oficial por la salida de Atala Sarmiento, Pachi Chapoy ha sido la piñata de miles de usuarios en Twitter al ser atacada de manera constante por esta situación provocada hace tres semanas. La conductora titular de Ventaneando había soportado un sinfín de insultos y señalamientos hacia su persona, en gran medida por usuarios que apoyaban a la conductora que presuntamente no aceptó un nuevo contrato con televisión azteca por su elevado suelo y por ende visitó los pasillos de Televisa. Casada de las mentadas y saludos hacia su madre, Pachi Chapoy ha entrado al juego de los tuiteros y respondió todos los insultos que recibió el día de ayer después de la emisión de su programa vespertino. Un televidente tomó su celular y decidió escribir a la cuenta de Pachi Chapoy para atacar a su programa y tacharlo de ridículo. Este hecho no se quedó así pues Pachi, decidió responderle con un nivel superior. Otro de los comentarios expuestos en la red social del Pájaro Azul se nota a la crítica hacia Pachi Chapoy afirmando que se había perdido el camino, a lo que ella respondió con una simple oración. A pesar de no haber dado alguna explicación sobre la polémica salida de Atala Sarmiento, miles de televidentes afirman que Mónica Castañeda es la dama que se ha quedado en el lugar donde solía sentarse Atala. Esta situación provocó que una fan del programa criticara a Pachi Chapoy al afirmar que Mónica nunca igualará a la ex conductora porque le queda muy grande la silla, a lo que la periodista de espectáculos afirmó tajantemente. Hasta el momento se desconoce el futuro de Atala Sarmiento en la televisión pero se presume que Televisa le ha dado una propuesta jugosa que no podría negar. Atala Sarmiento.